Bienvenidos a tu programa La Hora del Humor donde este año 2014 te hemos preparado una serie de chistes para que disfrutes con tu familia y amigos déjame el paso a nuestro primer chiste ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Abrime! ¡Abrime vieja! Yo traigo Flora, la mujer más bonita del mundo ¡Qué talento! ¿Dónde está Flora? ¡Dónde está la mujer más bonita pues! Hacemos una pausa en nuestro programa La Hora del Humor para darle paso a nuestros patrocinadores Si quieres disfrutar de un rico marañón japonés ven y visita Marañones Niko ubicado en la colonia del sur roja a una cuadra de la panadería Los Tetuntes ¡Ven y visitanos! Continuamos con tu programa favorito La Hora del Humor démosle paso a los siguientes chistes ¡Ven y visitanos! ¡Ven y visitanos! Hacemos una pausa en nuestro programa La Hora del Humor para darle paso a nuestros patrocinadores Bienvenido a Río Las Gafas Chuecas donde te puedes divertir con tus familiares y amigos ubicado al kilómetro 35 y medio de la carretera que del municipio de Arcatao conduce a la Chiburna del Círculo ¡Ven y diviértete! ¡Ven y diviértete! ¡Ven y diviértete! ¡Ven y diviértete! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hay? ¿Esto es puro bolo? ¡Estoy salado! Porque ya se fue con otro bolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¿Y qué es este tan bello? ¡Primera vez que veo este! ¡Gracias! ¡Es como pu** para haber ido yo! ¡Gracias! 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 ¿Me olvido? ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!